SEAN BIENVENIDOS A TIANIZAN HAPPINESS COMIC CLASSICS Aquí tiene su pizza Yo no la ordené Espere... ¡Siii! ¡Sí! ¡Gracias por mi pizza! Robar comida está mal ¡Te quiero! ¿Te quiero? ¡Todo es más divertido desde que el Dr. Pájaro trabaja aquí! ¡Tienes un cáncer intuiteable! ¿Por qué habrá tantos demonios en esta puta mazmorra? ¿Por qué viven ahí? ¡ASESINO! ¡Oh, tío! ¡Envía esto a cinco personas o una vieja irá a tu casa y te acuchillará! ¡Hola, nieto! ¡Oh, eh! ¡Hola, abuela! ¡Recibí un e-mail! ¡Jeje! ¡Debís de mandarlo a cinco personas! ¡Pues puto!